Los clasificados de impolíticamente correcto en el 829-741-3061 nos puedes enviar ese vehículo o ese apartamento que tienes en venta. Aquello que tienes ahí quieres hacer líquido efectivo ya no tienes que pagar publicidad simplemente una mínima comisión de venta en los clasificados de impolíticamente correcto. Acaba de ocurrir algo que reafirma que la relación entre el Palacio Nacional y más preciso Luis Abinader y Miriam Germán es una relación de tensión. No hay explicación lógica para lo que acaba de hacer el presidente Luis Abinader a no ser que actualmente no tenga interés en tener comunicación con Miriam Germán. Señores, es algo muy simple. El presidente acaba de instruir al ministro de Interior y Policía, Chubasques. Adivinen para qué. Y ojo que esta información es entre comillas vieja. Repito, información entre comillas vieja del 20 de julio. Comillas. Por si se me quedó la S. Comillas entre comillas. Es del 20 de julio la información, señores. El presidente mandó una especie de memorándum en donde se le instruye al ministro de Interior y Policía hacer todo lo humanamente posible. Adivinen para qué. Para que en las cárceles, en las prisiones de República Dominicana los reclusos no tengan celulares. Se supone, en el marco de la narrativa penitenciaria, que sepa yo, que los presos no deben tener celulares. Ese tema no es tan lineal. Amerita realmente un debate. Pero bueno, el presidente le dice al ministro de Interior, no quiero celulares. Hagan lo que tengan que hacer con la policía y tú, chú, y resuélvanme eso. Pero señores, ahí hay una pifia. Ahí hay un huevo que yo sé que el presidente no lo puso, sino que simplemente se evitó incluir a Miriam Germán. Y si no la incluyó, esa omisión es una prueba más de que esa relación está afectada. Señores, todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario de República Dominicana descansa directamente sobre el procurador o la procuradora. En el organigrama de funciones de la administración pública, aunque la procuraduría sea un órgano de justicia hasta cierto punto independiente, pero hay un organigrama. Y ese organigrama establece, como lo sabrán ustedes, que todo lo que tenga que ver con las cárceles, todo lo que tenga que ver con el modelo penitenciario y las decisiones que se tomen descansan única y exclusivamente en el procurador o la procuradora. Por lo tanto, es totalmente inapropiado delegar eso en Chubásquez. Chubásquez, como ministro de interior y policía, no pinta nada en esa ecuación. Era a la procuradora que Luis Abinader tenía que encomendarle eso. Él lo sabe. Él lo sabe. Y no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, señores, porque es una demostración más de que lo que ha estado aconteciendo en el Ministerio Público no es un asunto del interés político de Luis Abinader. Lo que se está haciendo allí está afectando los intereses políticos del presidente. Y él no puede hacer nada, vamos a decir la realidad, porque Jenny Bernice y Wilson Camacho están actuando a sus anchas. El presidente no puede hacer nada para detenerlos. Pero quizás él está metiendo a Miriam en el paquete. Pero Miriam, con esas declaraciones que hizo en la Cámara Americana de Comercio en Santiago, demostró señores que ella no estuvo de acuerdo con el procedimiento de cara a Lisandro Macarrulla. Y que se trabajara ese tema y que se filtre su nombre. Ella dijo, le doy libertad a los fiscales, oigan, pero ellos deben atenerse a las consecuencias de sus actos. Miriam saltó con eso a menos de 24 horas de Lisandro Macarrulla haber pedido su licencia. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Como esto de ahora. El presidente, literalmente hablando, señores, voló la cabeza de Miriam Germán, que era quien le correspondía a eso, él tenía que hablar con la procuradora y un abogado que me diga si estoy equivocado. Pero no, no es así. Chubásquez no pinta nada ahí. Y sin embargo fue a él que el presidente le encomendó eso. Y a la policía también. Que por cierto, el presidente también ordenó que el personal que gerencia las cárceles y que interactúa con los presos no tenga celulares. Eso me parece contraproducente. Porque si se arma una estampida, ¿cuál es el mecanismo que va a utilizar un policía o uno de esos guardias para dar la voz de alerta? Un walkie talkie. Digo yo, ¿será, no? O sea, no me parece que sea lo más adecuado prohibirle el uso de celulares a las personas que trabajan en esas prisiones, ya sea verificando con seguridad, en la cocina, en limpieza, etc. No me parece proveer. Dicho esto, que Luisa Binader se salte la cabeza de Miriam en una función que le corresponde a ella, demuestra que las cosas no andan bien entre palacio y la procuraduría. Tuve un sueño. Déjame ver y queda esto. Superylote Don, Superylote Don. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos. Segundo aniversario de los de Don. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me sueñe con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te sueño. Con gusto. Superylote Don. Es que el segundo aniversario de Loted Don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Roberto Cavada ha tronado contra quienes en las redes sociales han aplaudido la inclusión o la mención constante de la familia Vichini porque fue a la que él se refirió. Hay que ser honestos. Se está mencionando últimamente más a Buanética Vichini, pero a mí en él cogió Vichini en su boca. Miren, Roberto Cavada tiene razón en lo que plantea desde la A hasta la Z. También en el momento que él dice, me importa si dicen que me vendí, si yo esto, también tiene razón. Porque usted como comunicador no puede censurarse por temor a que la opinión que usted emita no sea del agrado de los demás. Siempre he dicho que el comunicador que comienza a hacer eso está cavando su propia tumba. Usted tiene que defender sus convicciones a mente que sean populares o no. Pero hay un punto en el cual Roberto Cavada está totalmente equivocado. Y es cuando él habla y exige a la ciudadanía de que la misma tenga un criterio, un filtro y que no aplauda o no le haga caso a cualquier elemento que por tener acceso a un celular entiende ya que es periodista, comentarista, etc. Eso no es válido, Roberto Cavada. Porque tú cuando planteas eso, te quieres escudar en el tema del fake news. Entiéndase que solamente un comentarista avalado por un medio tradicional o una persona que haya ganado credibilidad son quienes tienen el mérito que la gente le endoce que lo que él diga es verdad. Pero mira, vamos a decir la gran verdad y la voy a decir con conocimiento de causa porque trabajé en medios convencionales. El llamado fake news no es un fenómeno propio de la era de las redes sociales. Si vamos a hablar de que una información es falsa, eso ha existido desde siempre en la historia humana. Entiéndase una información que no obedece a la realidad, que no es objetiva y que simplemente se lanzó porque quiere afectar intereses y proteger otros intereses. Siempre ha sido así. Pero quien les habla ha visto con sus propios ojos ese proceso de falsear la información en los distintos medios que he trabajado antes de hacer impolíticamente correcto. Yo he visto con mis propios ojos en estos veintitantos años que tengo, tengo cuarenta años de edad y tengo más de veinte años trabajando en la comunicación. Comencé bien joven en el año mil novecientos noventa y yo he visto señores, o sea, yo he visto con mis ojos cómo se falseaba la información en la época análoga. Cuando aún no había irrumpido este boom de las redes sociales, con mis ojos, a mí nadie me lo contó. Así pues, Roberto Cavada, aunque te doy la razón en la parte inicial, porque ciertamente, ya sea a Bonetti, ya sea a Vicini, o sea, o al que se cite, que se diga Macarrulla, hay que probarle su culpabilidad en un juicio de fondo. La sociedad no debería estar enjuiciando y condenando socialmente por la simple mención. Ahí tú tienes razón en eso. Pero hablar de que el fake news es un asunto de la época digital, de los youtubers, no hermano mío, no es así. Y aprovecho para recalcar lo que dice, lo que dije hace un 10 veces atrás. Ese mito de que los comunicadores de ahora intelectualmente no están mejor preparados que un, un Álvaro Arbelo, etcétera. Yo crecí escuchando a Álvaro Arbelo. Es un referente para mí. Pero no es un pecado decir que gracias a la facilidad con la que una persona que quiera instruirse consigue acceder a la información, tiene entonces el elemento objetivo para superarlo. Y es lo que ha ocurrido. Muchos colegas míos, tú le pones a Álvaro Arbelo al lado y Álvaro Arbelo se queda aquí y ellos allá. Le hacen así y ni siquiera le ve la placa. ¿Por qué? Bueno, yo puedo, por ejemplo, mandar a comprar todos los libros que quiera por Amazon, por citar un caso. Tengo una estructura de información disponible para consumirla 24-7. Un elemento como Álvaro Arbelo, por ejemplo, se quedó atrás. Ni siquiera consume información de esa manera. Por citar un caso emblemático. Eso también es mentira. Mis colegas estamos intelectualmente mejor preparados que esa camada que ya viene de, digamos, que ya va de retirada. Y pongo eso junto a lo que dijiste. No. El fake news es un fenómeno viejo. Las informaciones falsas también se lanzaban desde medios tradicionales. Primero que en las redes. Y sigue siendo así, por cierto. Esa es la gran verdad. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de ser solar. Oye bien, ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros la farmacia de los dominicanos. Accompan los diagnósticos. Accompan los análisis. Accompan los diagnósticos. Gracias por ver el video.